Música Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el río Quiero un acorde dulce de guitarra Hacía locuras en tus sentimientos En el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Gustavo, ¿ves? Y Araceli Dentro de ti quedando en cautiverio Para sumarme al aire que respiras En cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que sin naufragio me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte en tu orilla Y que despierte en el sueño profundo Solo para verte Que estoy enamorada Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Que estoy enamorada Y que bien, que bien, que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que tengamos sueños de la nada Que estoy enamorada Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Que estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Y que bien, que bien, que bien, que bien Gracias por ver el video.